En las últimas semanas en el Jardín de Niños Enrique Pestasoli de la colonia Quileserdán se han registrado seis casos de hepatitis entre los alumnos de cinco y cuatro años de edad. Así lo confirmó la directora del plantel, Hilda Ortiz Castañeda. Pero no nada más es aquí, también es en las primarias y en toda la comunidad. Pero esto se debe, pues bueno, a la falta de servicios básicos que no cuenta la 10 de mayo, ¿sí? Y esto es bien importante que las autoridades pongan un poquito de su parte. Señaló que la semana pasada se detectó otro caso de un menor contagiado, mientras que todos los estudiantes afectados continúan en cuarentena. Añadió que tanto el sector salud como los padres de familia han activado medidas de higiene y prevención con la finalidad de detener los contagios. Deben de prevenir a través del lavado de manos, de que la letrina se les debe de echar cal, de que deben de estar tapadas las fosas sépticas y que los niños no hagan al aire libre de sus necesidades que tienen que, si hacen, que procuren tapar. Todas esas cuestiones de prevención es lo que les está pidiendo el sector salud. Una situación similar se presenta en la primaria General Ignacio Zaragoza, del mismo sector, donde dos alumnos fueron confirmados con la enfermedad. Así lo aseguró la directora de la institución educativa, Dori Hernández Peña. El niño que presentó en diciembre su situación o su cuadro clínico, pues fue atendido de inmediato. Y ahorita está otro niño en atención. En total tenemos dos casos, porque el caso me lo reportó la señora hoy precisamente, pero dejó de asistir el niño. Dejó de asistir hace una semana que presentó el cuadro. Indicó que lamentablemente las condiciones precarias en las que viven, por la falta de drenaje y de agua potable, coadyuvan a la falta de higiene y generación de enfermedades. En solicitar al gobierno municipal la revisión del caso, porque las cuadras aledañas, si en tiempos de lluvias se ponen inaccesibles. Entonces, pues, siempre han estado muy al pendiente las autoridades municipales. De hecho, nos han apoyado durante todo el ciclo. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.